Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 23 años en la avenida Los Militares de Valledupar. Pedro Márquez Fonseca fue arrollado y arrastrado varios metros por un camión, quedando atrapado debajo del vehículo de carga pesada. La víctima, quien residía en la Ciudadela a 450 años, falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial. En la clínica de alta complejidad del Caribe, falleció en las últimas horas. Pedro Luis Márquez Fonseca, un estudiante de 23 años de la Universidad Popular del Cesar, quien sufrió un accidente de tránsito en la tarde del miércoles en la avenida Los Militares de Valledupar. Según testigos, la víctima se movilizaba a bordo de una motocicleta, cuando al parecer, por el sector del barrio Casimiro Maestre, fue arrollado por un camión ladrillero. Márquez Fonseca quedó atrapado bajo el pesado vehículo, el cual tuvo que ser elevado con gatos hidráulicos para poder rescatarlo. Se estableció que el joven sufrió un trauma cráneocefálico severo y múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo. Fue trasladado de urgencia al centro asistencial, donde lamentablemente falleció debido a las lesiones que sufrió al caer. Fonseca quedó atrapado bajo el desprezco. ¡Ay, cómo quedó abajo! ¡A la sombra, para la sombra! Gracias. El canal CNC Valledupar conoció que el universitario residía en el barrio 450 Años de Valledupar. La inspección técnica al cadáver fue realizado por miembros de la Policía de Carreteras del Cesar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la Policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.